Una estrellita pasó caminando pa' Belén Era tan linda y tan joven que el niño la quiso ver El buey le dijo que no, el gallo dijo no sé Pero el burrito de Pascua quiso seguirla con él Así partieron los dos, el niño en Regio Corcel Hasta llegar a una tierra con piacel y se le den El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde surrón Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén Se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén Sin vacilar el mundo va de fiesta Y cada corazón musita esta oración Ángeles cantando están Tan dulcísima canción Las montañas luego dan Como fiel contestación ¡Gloria en lo alto gloria! ¡Gloria en lo alto gloria! ¡Gloria en lo alto gloria a Dios! ¡Gloria en lo alto gloria! ¡Gloria en lo alto gloria!